Bien, la verdad que una muy linda reunión tuvimos ayer, eran dos días, yo a Chivicó y no pude ir porque estaba en el Congreso, pero me sumé a Buenos Aires y tuvimos una muy linda reunión con la Cámara de Parques Empresariales de Morón, donde nos plantearon toda la organización, cómo está conformada, es una asociación público-privada, está muy interesante, creo que es perfectamente adaptable al proyecto que tenemos pensado para San José y esa experiencia, ese intercambio, esa información que nos va a llegar ahora vía correo electrónico de las cosas que le hemos pedido, nos va a permitir dar un paso más en lo que hace a la instalación definitiva de un parque empresarial en la ciudad de San José. Y también acompañar lo que es un emprendimiento industrial sobre el eje de ruta 1 con una planificación acordada en algunos aspectos que también allí algún aporte podemos hacer. Creo que ayuda, hemos visto el desarrollo de muchas empresas, fundamentalmente pequeñas empresas que dentro del parque se han fortalecido, han reducido costos, han mejorado la competitividad, actividad, tuvimos la posibilidad de charlar con muchos de ellos. Creo que valió la pena y están dispuestos a venir una vez que tengamos avanzado todo esto para motivar a las empresas del departamento que ya están ahí inscriptas como para ser parte de este parque y sellarlo definitivamente. Creo que en este periodo lo vamos a lograr. Gracias. 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 Gracias.